Caminando por Valle de Sombra El Señor a mí me encontró Y al instante con su gran poder Jesucristo de la muerte me libró Ahora yo pongo mi esperanza En Jesús, castillo mío Y por siempre en Él yo confiaré Porque mi alma solo en Él encontró alivio Te agradezco Señor Jesucristo Porque un día te acordaste de mí Y en tu gran misericordia Vida eterna me regalaste a mí Ahora yo pongo mi esperanza En Jesús, castillo mío Y por siempre en Él yo confiaré Porque mi alma solo en Él encontró alivio Te agradezco Señor Jesucristo Porque un día te acordaste de mí Y en tu gran misericordia Vida eterna me regalaste a mí Por siempre en Él me regalaste a mí Y en tu gran misericordia Y en tu gran misericordia Gracias por ver el video.